Fue aquí donde encontró, en el olor a mar y a brisa, su camino como profesional que velaría por el respeto y seguridad en las aguas marítimas nacionales. Mi inicio en la estapa con la frontera fue de marinero. Empecé de marinero y adopté por integrar la fila de estapa con la frontera, pasando la Academia Naval Granma y incorporándome después como segundo comandante de una LPM. A partir de entonces, años de estudio y práctica en el ejercicio en alta mar, ocuparían la vida de Vladimir Villavicencio. Al ser egresado de la Academia Naval Granma, me incorporo en un grife como segundo comandante, de aquí en la provincia de Cienfó, donde ya empecé a cumplir diferentes misiones, como la protección a principales dirigentes de nuestro país, narcotráfico, salidas ilegales. Cuando se cumplen este 5 de marzo 60 años de creadas las tropas guardafronteras, sus experiencias y conocimientos como comandante del buque guardacostas del destacamento Centro Sur, los dirige a los marineros que aquí cursan el servicio militar activo, con el consejo y orientación a los que son la continuidad y garantía de nuestra seguridad en aguas cubanas. Se enfrenten estas misiones allá afuera de rescate de personas, de cualquier hecho de naufragio, ya tengan esa preparación ya, y aunque pongan en riesgo nuestras propias vidas, para salvar la vida de otras personas. 30 años de historias y de hacer como guardafronteras describen la vida del mayor Villavicencio, a las que se añade la medalla Segunda Clase de Protección de la Frontera, otorgada por el presidente de la República. Tiene mucho significado en él porque es el tiempo que yo, que he estado en las tropas de la frontera, las misiones que he cumplido y de parte de quien fue otorgada, y eso fue en una videoconferencia pública en todo el país, donde fui reconocido y fui estimulado. También la medalla conmemorativa 60 aniversario del Ministerio del Interior se suma al trabajo de este hombre que se debe a su buque y a los principios que sigue desde su protección en frontera.